¿Qué tal amigos? Yo soy Ceci Suya y esto es Nueva Mujer, alternativas para la mujer de hoy. Hoy, ¿qué día es? Hoy es jueves y como todos los días, hoy te toca y te toca ser feliz. Y bueno, quiero darle la bienvenida de este lado a Macarena Dinamarca, sanadora, y de este lado a Francisco Moreno, que también es sanador, ambos son psicólogos, comunicadores audiovisuales y entre otras muchísimas cosas más. Y nos vienen a platicar del tema del sistema sanación adaba, estructural, ¿sí? De laura adaba, ¿sí está bien? Sanación estructural de laura, sí, exactamente. Exactamente. Pues bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Felices de estar acá. Sí, muy contentos de... Y yo más porque estoy en medio de los dos. De verdad es que si de verdad estábamos platicando, bueno primero nos van a platicar qué es, y se siente una energía muy padre de ambos. Cuéntame, ¿qué es adaba? Adaba es una técnica de sanación desarrollada y nacida en Chile, por Sofía Vera que es médico. Es una técnica desde una visión estructural del aura, eso es lo que nos diferencia de otras técnicas de sanación. Sí, bueno, nosotros somos chilenos. Ay, de esa parte no chilenos, no lo dijimos, pero venimos de Chile y llegamos hace unos pocos días porque vamos a hacer acá una actividad para presentar lo que es adaba acá en México, que acá no se conoce, porque nunca hemos venido, esto es una técnica que ha nacido hace pocos años, y como dijo Macarena, nosotros trabajamos en algo que se llama la perspectiva estructural del aura. Eso quiere decir que entendemos el aura como un cuerpo, un cuerpo como un holograma, digamos podríamos decir así, de la mente, que en su interior tiene formas, estructuras energéticas, que nos hablan de los patrones de pensamiento, de emoción, de conducta de las personas. Para llevarlo a algo práctico, por ejemplo, si alguien tiene una tendencia como la depresión, por ejemplo, o la angustia, como tendencia psicológica, nosotros en el aura vamos a encontrar estructuras, formas que tienen que ver con eso. Esa es como la característica de esta técnica y al operar estas formas, bueno, se termina la depresión o se termina la angustia. Esa es la gracia, podríamos decir, de esta técnica que nosotros estamos trayendo por primera vez acá en México, y vamos a hacer unas actividades, unos cursos con respecto a esto, así que más rato le vamos a hablar un poco de eso. Estamos contentos porque es primera vez que salimos de Chile, digamos. Ah, en serio, y se van a quedar nada más bien en este corto tiempo para los cursos, o cómo es? Sí. Este fin de semana vamos a estar en Ciudad de México, y el próximo fin de semana vamos a estar en Oaxaca, también impartiendo el curso. También vamos a hacer un curso allá, y ya tenemos gente interesada, por eso que vinimos un poco, al final, bueno, hace cuatro meses compramos los pasajes, nomás no teníamos nada hecho, hicimos como Hernán Cortés, verdad, que quemamos todo. Y decidimos, vamos a ir igual, no importa si resulta o no, porque vamos a sembrar, vamos a dar a conocer algo. Entonces, acá hemos tenido muy buena recepción de las personas, y están todos muy interesados en conocer este enfoque. Digamos que este enfoque del que les estamos hablando, que se llama Adaba, tiene una diferencia con los enfoques comunes que uno conoce sobre el aura. La diferencia es esta perspectiva estructural. La mayoría de las técnicas que trabajan con energía, lo hacen desde una mirada de flujo, no de forma. Es decir, las personas dicen, ah, la energía es un flujo constante. Esta idea del flujo constante está sacada de la medicina china. En la medicina oriental, siempre la idea es que todo fluye. Por lo tanto, estos enfoques trabajan habitualmente haciendo desbloqueos, haciendo alineaciones, equilibrando el aura, equilibrando los chakras, por ejemplo. Nosotros, lo que hacemos es trabajar las estructuras del campo energético. Es decir, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de un bloqueo? ¿Qué es lo que hay detrás de un desequilibrio? Porque tú puedes equilibrar el campo energético, pero al tiempo después, a los pocos días, te desequilibras de nuevo. Es como las limpiezas energéticas. Claro, tú te limpias, pero te ensucias al día siguiente. Ese no, o sea, dura más tiempo, es permanente. Es permanente. Es permanente el cambio. Sí. Siempre y cuando la gente no vuelve a pecar, como dicen. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero la técnica DAVA se parece más a una operación quirúrgica del campo energético, donde tú extraes estructuras que pueden tener miles de años. Es decir, pueden venir de las vidas anteriores. Pueden ser, sí, por ejemplo, ciertas heridas del campo energético. El concepto de herida es un concepto... Ya me siento holgada porque ya lo siento con esta vida. Por ejemplo, a veces cuando tú pasas por delante de una persona, sientes una herida. Esa herida no es de esta vida muchas veces. A veces sí. Tiene que ver con toda tu historia de alma. Y eso es lo que la gente conoce como el corazón roto, por ejemplo. Ajá, porque a veces... Porque hay algo que está desgarrado. Exacto. Cuando tú crees que le sanas y estás sanando y estás profundizando en la sanación, y si no avanzas, entonces dices, ¿qué pasa? Y te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir. Entonces, ya es una herida que hay que sanar más profundo. Es más profundo. Están en un nivel más profundo que los flujos bioenergéticos. Los flujos bioenergéticos cambian. Cambian como las mareas. Hay veces que hay marea alta, hay veces que hay marea baja. A veces tu energía está a full, fuerte. A veces tu energía está baja. A veces tú vas a meditar, por ejemplo, y tu energía sale luminosa. Pero al tiempo te metes al metro y vuelves a estar a la cita. Eso es. Son cambios superficiales. Porque en el fondo, de lo que se trata, es de cambiar tu mente más profunda. Exacto. De lo que se trata, es cambiar tu tendencia. Que si tú tienes una tendencia a enojarte, a enfadarte, por ejemplo, tú constantemente, eso ya es parte de tu carácter. Eso está sostenido por las estructuras que hay en el aura. Exacto. Entonces, si tú cambias las estructuras, la persona siente que le cambia el carácter. Y las personas que están alrededor se dan cuenta. Le dicen, pero ya no eres la misma persona de antes. ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste? Dame el rato. Y así no. Ahorita nos van a hacer una demostración. Pero sí me gustaría que profundizaras más en esta parte de las estructuras. Porque comentabas que a veces la gente cree que son emociones. Pero va más allá. Es como que se enraiza dentro del aura. Exacto. ¿Cómo sería más específico decir que son las estructuras? Que son como bloques que se van quedando dentro del aura. La estructura es una cristalización de una emoción o de un patrón, de una tendencia que se ha venido dando durante mucho tiempo. Que no se queda solo como pensamiento, sino que se va cristalizando. Finalmente se cristaliza en el aura y eso nos produce otras afectaciones. Finalmente se cristaliza en el aura a través de una estructura. Exactamente. Esa es la idea base de la cual nosotros damos fe en esto que hacemos. Y le enseñamos a la gente no solamente a percibir las estructuras, sino a aprender a leerlas. Finalmente cada estructura te va a hablar de un tema. Exactamente. Te habla del tema. O sea, si vemos una estructura que se ubica en la zona del útero, por ejemplo, vamos a estar hablando del tema que tiene que ver o con la energía femenina, con pérdidas de bebés, de esta vida o de vidas anteriores. O incluso de ancestras también, ¿no? ¿Cómo? También podría ser de las ancestras, de las abuelas. Exactamente, claro. De las sillas, ¿no? Se puede encontrar un tema específico para trabajar esa estructura. Que no hay, ¿no? En el mundo eso no se da mucho. No, no pasa nunca. No, no, no. Todos estamos bien sanados en esa parte femenina. Parece que no. Entonces está muy interesante. Bueno, cuéntenme, ¿cómo es este método? ¿Lo inicia quién? Lo inició Sofía Vera Peruzzi. Peruzzi. Ella me dice que es médico. Es médico. ¿Cómo ella se empieza a dar cuenta de esta parte de que quedan las estructuras y que ella empieza a sanar? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo lo ve? Lo que pasa es que Sofía, según lo que ella misma relata, ella comenzó muy joven. Ya en la universidad ella empezó a practicar con esto de la energía. Mientras ella estaba formándose como médico, ella incluso pensaba dejar la carrera, abandonar la carrera. Pero tuvo la suerte de encontrarse con un profesor de la universidad que también era médico. Y él le fue enseñando a percibir auras porque él lo hacía. Y le fue enseñando también a buscar en su interior, a meditar, a conectar, a canalizar. Entonces cuando ella sale como médico, salió de la facultad, salió finalmente con el título, empezó a trabajar en consultorio. Y cuando ella atendía pacientes, pacientes comunes como médico, ella veía, como ella ya percibía auras, veía que al acercarle las manos el aura cambiaba. Y empezó a experimentar esto de mover la energía que aparecía en el aura. Empezó a descubrir que en el aura había zonas negras, zonas oscuras. Zonas que incluso cuando se las tocaba eran más densas, más duras. Entonces ella no tenía un nombre para esto. Empezó a buscar en los libros, encontró el libro este de Bárbara Brennan, que es bien conocido, no sé si acá, el de las manos que curan. Entonces ella encontró que ahí Bárbara Brennan, que es una sanadora norteamericana, ella habla de estos bloques. No desarrolla tanto el tema, pero sí los menciona. Y ella empezó muy de a poco a descubrir que cuando ella sacaba estas manchas negras del aura, las personas tenían cambios psicológicos, cambios que duraban. Físicos también. Cambios físicos también, por supuesto. Eso es muy interesante. ¿No siendo médico no le chocaba toda esta parte? ¿O cómo la fue empalmando? Es que ella desde un comienzo siempre tuvo una visión crítica de la medicina. Ella se daba cuenta que la medicina alopática, la medicina occidental, se ha alejado de su raíz como de sanación. Es más mecánico. Podríamos decir que un médico hoy es más bien un plomero de la energía, no sé, una persona que... Perdón, un plomero no de la energía, del cuerpo. Del cuerpo. Del cuerpo, eso quiero decir. Sí, material no se hace más de la energía. Entonces, sanar es distinto, sanar es sanar el alma, no es sacar el síntoma. Que, bueno, ya hay como más médicos y ya hay como más libros, como es la literatura, donde hablan precisamente de esa parte de las emociones y cómo se generan a partir de cuestiones físicas, ¿no? Pero que va más allá, como estás comentando, en el sentido de que también nos afectan a otro nivel que es aurico, ¿no? Exactamente. Hoy en día, sí, hoy en día estamos hablando de 25 años atrás. O sea, en ese tiempo, por lo menos en Chile, la cosa era muy conservadora. Hoy en día hay mucha más apertura en esto, hay más médicos que están dispuestos a compartir paradigmas. Y aceptar, ¿no? Esa parte de la historia. Exacto, exacto. Entonces, de todo esto, tú juntas toda la información que ella... Sí, sí, sí. Y tenemos que contar, o sea, hace este librito, ¿verdad? Ah, claro, claro, sí. Véntenos, Francisco, porque ya la pasé fue ahí. Aquí está el libro. Toda esa información que ella... Claro. Que Sofía... Hace unos seis años, yo llegué a sanarme con Sofía. Yo estaba muy mal en ese tiempo. Siendo psicólogo yo de profesión, sentía que estaba peor que todos mis pacientes. Estaba en un estado de depresión, de angustia muy grande. Recorrí muchas terapias alternativas. Y finalmente llegué a donde Sofía, casi por casualidad. Ella era amiga de amigos en común. Yo no sabía bien lo que ella hacía, pero una vez nos encontrábamos, me preguntó cómo estaba yo. Estábamos en una especie de reunión social. Y ella me dice, me dice, ¿cómo puedes andar así? Me dice, ¿así cómo? Y me pone la mano aquí adelante, me dice, tienes unas heridas, tienes un par de heridas de amor, me dice. Con la misma persona, porque yo estaba mal a raíz de una ruptura amorosa. Entonces ella me pone la mano aquí frente y yo sentía una cosa dura, dolorosa hacia adentro, me dolía mucho. Pero yo pensaba que ese dolor era algo psicológico, que era algo finalmente físico, pero era más bien de la cabeza. Y ella me dice, me dice, no, me dice, tú tienes dos heridas muy grandes y literalmente te estás desangrando. Te estás desangrando. ¿Cómo desangrando? Le digo yo. ¿Qué provocó? ¿A quién te refieres? Le dice, explícame un poco más. Y yo inmediatamente como una esponja quería saber. Entonces ella me dice, es que me dice, el aura es como un tejido. Ese tejido, cuando hay traumas fuertes, se desgarra. Y se crean desgarraduras del aura, heridas energéticas, que es cuando la gente dice, me partieron el corazón, me rajaron el alma. Y tal cual lo siente. Y uno lo siente. Y déjame adivinar, ella te sano y conociste a Macarena. ¿Verdad? Ella fue alumna, la Macarena. Yo entré como alumna. Pero no sé por qué me suena de que él se sana y aparece esto en su vida, ¿verdad? Bueno, uno siempre está en sanación. Yo sané esa vida. No, pero ¿a poco no? O sea, a veces, como tú traías este dolor, obviamente no, seguramente no tenías una pareja, ¿no? Y una vez que lo sana, Sofí, le ayuda a sanarlo, aparece una nueva pareja ya en una relación más sana, ¿no? Sí, sí, sí. A través de la sanación también uno va comprendiendo la realidad de distinto modo. Entonces, la visión que uno tiene desde el amor es distinta luego que te sanas o empieza el camino de sanación. Exacto, sí, exactamente. Entonces, todo es un cambio. Empiezas, exactamente, empiezas a cambiar o descodificar todas esas heridas de dolor que tenías, ¿no? Exacto. Y que en este libro, imagínate, cuentas, ¿verdad? Exactamente. Quiero terminar de contar un poco la historia de esto. Bueno, yo llegué a sanarme con Sofía. Quedé impresionado por lo que ella no solamente me dijo, sino que lo que yo sentí cuando ella me puso las manos. Bueno, entonces empecé a ir donde ella y ella entonces me sacaba cosas de fuera, me ponía las manos y me sacaba estructuras. Una de las cosas que me sacó al comienzo, me dice Fran, ella me dice Fran, Francisco, me dice, tú tienes un juramento que está aquí enterrado, me dice. El juramento es como si fuera una especie de papa, de patata, con puntas, hacía muchas puntas. Entonces tú lo tocas y a la persona le duele. ¿En serio? Le duele, claro. Entonces yo sentí un dolor acá. Bueno, el dolor de acá tiene que ver con la herida y todo eso. Pero una herida es algo muy complejo desde el punto de vista de Laura. Ella me decía, este juramento tú lo hiciste en una vida pasada cuando tú fuiste caballero medieval, me dice, y tú juraste defender la pureza. Pero ese juramento va contra el humano, me dice. Porque la vida humana no puede ser pura, el don humano no es la pureza, sino que es la vida, me dice. Entonces, si tú tratas de ser puro, y yo me recordaba de mis sesiones con mi propio psicólogo cuando yo iba a terapia, que yo hablaba de ese tema y Sofía no tenía cómo saberlo porque yo tenía, cuando niño, yo quería ser puro, yo quería ser blanco, tenía unas cosas así como muy raras, así que uno me dice, ¿de dónde viene eso? Un niño, por ejemplo, ¿de dónde saca eso? me decía mi mamá. Bueno, la cosa es que ella me saca este juramento y yo siento el alivio inmediato. Y sentí una cosa que me lo saca, me hizo renunciar, por supuesto, al juramento para poder sacarlo, no era no llegar y sacarlo. Bueno, y finalmente entonces, yo quedé tan impresionado que le dije, Sofía, vamos a hacer un libro sobre lo que tú haces. Porque cuando yo me meto a internet o voy a una librería a ver libros sobre el aura, los libros sobre el aura hablan de qué? Hablan de los chakras, hablan de los canales de la energía, hablan de los cuerpos energéticos, hablan de los colores del aura. Pero no hablan de una herida energética, no te dicen cómo sanar una herida energética. Exactamente. No te hablan de los desgarros, ni de los juramentos, ni de las magias, ni de las estructuras, no te hablan de lo así. Y por ejemplo, con la cámara, se puede ver que hay partes rotas, o abiertas, o como tú dices, estructuradas, o dañadas. Pero exactamente, no te dicen cómo, bueno sí, pero si cierras el aura, no, pero no se termina. O si pones energía, pero va mucho más allá de eso. Pero tiene que ser más profundo. Muchos reikistas, cuando llegan a estudiar con nosotros, muchas veces dicen, cuando yo hacía reiki, dicen, yo sentía que en el aura habían cosas, pero no sabía qué nombre ponerle. Claro. No sabía qué, cómo llamarle a eso que sentía, porque sentía que había algo que pincha. A veces lograba visualizar y veía una cadena. Claro. O veía una espada enterrada. Ellos como que ponían energía y ponían energía, y a la siguiente sesión aparecía y aparecía. Entonces no saben cómo trabajar ese tipo de información. Entonces acá en Ababa damos respuesta. Ah, y aparte, exacto, solamente es como un paliativo, ¿no? Con el reiki, no es tan profundo. Sí se puede llegar a profundizar en ciertos estudios de reiki, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero la mayoría no sabe cómo. No, y hay grandes maestros de reiki, es admirable el trabajo que hacen, no hay nada que decir al respecto. Exacto. Solamente que el método en sí, para ser reikista tú necesitas unas iniciaciones para conectarte con la energía reiki. Y, por supuesto, hacer un trabajo personal fuerte. Pero no hay un cuerpo de enseñanza como el que nosotros tenemos en Ababa. Nosotros en Ababa tenemos una clasificación de las distintas estructuras del aura según su origen. Porque no todas nacen de uno mismo o no todas son de afuera. No sé si se han fijado que mucha gente está pensando que cuando le encuentran algo en el aura es porque se lo han pegado. Es porque se lo han pegado por ahí. Porque dicen, no, porque las malas ondas, las malas vibras. Los malos pensamientos. Entonces no quiero acercarme a tal lugar porque me voy a contaminar. Bueno, la verdad es que cuando uno trabaja el campo energético desde esta perspectiva estructural que te muestra Ababa, te vas dando cuenta de que el 95% de las estructuras que hay en el aura las has creado tú mismo. Es tu propia responsabilidad. Y son tu responsabilidad. Incluso el 5% restante también es tu responsabilidad. Porque por alguna razón igual lo has recibido. Lo has recibido. Creo que decías, Macarena, que ella es más sensible a cierto tipo de energías, ¿no? Y que puedes verlas, ¿no? Y sentirlas. Y que están ahí por eso mismo. Cuéntanos esa parte. Es que es interesante esto de que bajo mi responsabilidad yo recibo la información, ¿cierto? O las estructuras. O por ejemplo una magia negra. Hay algo en ti que la recibe y se hace cargo. Entonces te llega ese daño. Y lo que vamos a trabajar finalmente va a ser tu responsabilidad. Y eso es lo interesante. Exacto. Y que están ahí porque de alguna manera, en algún momento, tú decidiste esa parte también, ¿no? Bueno, y también tiene que ver... O sea, a mí quiero recibirlo, ¿no? Claro. Tiene que ver también con temas de vida pasada. De otras vidas, exactamente. Y claro, es muy profundo. ¿Cuánto dura más o menos la terapia? ¿Cómo funciona? ¿Desanación a dar? Mira, es muy relativo. La terapia va a depender, la duración va a depender de cuánto quieras trabajar en ti. ¿Hasta dónde quieres llegar en el agujero del conejo? O sea, como sería la metáfora. Claro. ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque hay personas que vienen a solucionar cosas muy puntuales. Por ejemplo, supongamos que tú tienes una angustia, una crisis de pánico, que no te deja salir a la calle. Y entonces no te deja trabajar. Entonces, si tú te haces sesiones con unas tres sesiones, por ejemplo, ya podrías quedar mucho, mucho mejor. Ahora, la angustia no ha desaparecido al 100%. Porque hay más profundidad en ella. Porque hay más profundidad y también porque Adaba no es una técnica mecánica, sino que tiene que ver con un aprendizaje tuyo. Hay personas que tienen que lograr ciertos entendimientos al respecto. Por eso nosotros le llamamos Adaba, el verdadero significado de Adaba es, Adaba, movimiento de la mente profunda. Si bien es cierto está esta parte estructural, que es la parte que vemos en el aura, el movimiento de la mente profunda es algo más amplio. Tiene que ver con los entendimientos que tú vas logrando y eso es lo que definitivamente te permite que la estructura no vuelva a crearse. Que la estructura realmente salga. Y eso quiero hincapié en esa parte, como si es una vez sanado el pensamiento, ya puedes lidiarlo y no va a volver a... Exactamente. Sería muy difícil, ¿no? Que una vez que ya estás sacada la estructura y sanada el pensamiento, llegara a pasar otra vez. Es que tiene que ver mucho con los entendimientos. Tiene que ver con el aprendizaje. Es que va a volver la misma estructura. Vas a crear una estructura distinta. Ah, ok. Ya no se crea la misma. La misma. Claro. Pero esto es como los videojuegos, como los juegos de computador. Uno va avanzando etapas y te vas encontrando con nuevos enemigos. Entonces hay personas que cuando viene la primera sesión se sienten muy bien al final, porque los cambios se notan inmediatamente. Pero de pronto a la semana, a las tres semanas vuelven con algo. Y dices, pero ¿cómo? Pero si esto ya lo viste, ya lo trabajaste. Ah, sí, pero es otro nivel. No, pero es que acabas de pasar de etapa. Estás en un nivel más profundo y están apareciendo estructuras, información en tu aura que estaba latente, podríamos decir así. Es como, no estaba presente porque ahora tienes más conciencia y ahora las estás viendo. Ahora las estás percibiendo y se hacen presentes a través del dolor. El concepto nuestro, estructural, es un concepto dinámico, podríamos decir. Decimos siempre que las estructuras tienen que ver con tus conflictos, tienen que ver con lo que es conflicto para ti. Pero a lo mejor tú en este momento no estás pensando en el conflicto que tienes con tu madre, por ejemplo. Porque tu conflicto ahora es otro. Ahora tienes a lo mejor un conflicto con una relación o tienes un conflicto con el trabajo. Pero ya solucionado eso, el viejo conflicto va a emerger. Sí, y aparte son como bifurcaciones que van a ir haciendo, ¿no? O sea, aparentemente un conflicto te lleva a otra cosa y otra cosa que después dices, ¿dónde llegué? Pero sí tiene una línea en donde están como unidos, ¿no? Exactamente, sí, porque va habiendo un entendimiento finalmente de quién eres tú como alma. Eso es lo bonito de este trabajo. Entonces cuando tú me preguntas cuánto dura un tratamiento, puede durar un año. O sea, depende si tú quieres llegar a ese nivel, vivirlo como un camino. Puede durar muchos años, puede durar toda la vida. Lo interesante de la sanación es que te vas descubriendo a ti mismo. Entonces yo les digo, como siempre a mis pacientes, que es un retorno a ti mismo. Y eso es lo interesante. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito porque a medida que te vas sanando, vas aprendiendo y te vas mirando distinto. Y vas mirando el mundo diferente también. También. Y aparte tú como sanador también vas creciendo, ¿no? Exactamente. Entonces el paciente muchas veces te muestra temas que tú tienes que trabajar en ti. Entonces es un aprendizaje en conjunto. Y eso también es muy bonito. También, claro. Y esto se puede hacer a distancia, chicos, o más o menos? Sí, se puede hacer a distancia. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. No todos tenemos la especialidad ni el gusto de hacerlo así. Pero hay sanadores en nuestra escuela que lo hacen. Sí. Ah, pues ahí está. Entonces, ¿cuándo van a salir en cursos? ¿Cómo va a ser? Bueno, hoy tenemos un curso, o sea, no un curso. Hoy tenemos una plática gratuita que es para mostrar. Para que la gente tenga la experiencia de sentir las estructuras en el aura. Y ver con una persona delante, poder ver, ahí está. Poder ver lo que la persona en la cama, en la cama de masaje, en la camilla de masaje siente. Hoy, a las 7 de la noche, en Reconocerte, Obro Mundial 490, Departamento 2, Colonia, Narvárt. Exacto. Reservan su lugar, todavía hay lugares, me imagino que es un cupo limitado, ¿no? Pero todavía pueden ir, ¿no? Sí, todavía pueden ir, todavía pueden ir. O sea, supongo, yo no sé cómo va la cosa. Pero pregunten. Pero, por favor, no pierden nada con preguntar. Es maravilloso, es como dicen, ¿cómo se vinieron para acá? Llegaron y de repente... Una aventura. Y ahorita ya tienen una plática, ¿también van a hacer un taller? Sí, exactamente. ¿En Oaxaca? Sí, en Oaxaca también. Es que esto fue a través de un amigo mío hace muchos años, que me lo reencontré hace unos años atrás, Rodrigo Negrete, que creo que ha estado acá también. Y él está ya hace más de siete años aquí viviendo en México. Y por ahí nos encontramos hace unos años en Chile, de una manera muy casual, casual entre comillas, porque no sé si la casualidad en esos casos existe. Hay cauchas. Exacto. Y entonces nos encontramos y nos pusimos al día de qué es lo que estaba haciendo cada uno. Y él inmediatamente se interesó, compró el libro, se lo trajo. Y después se interesó y me dijo que tenía la posibilidad de que acá hiciéramos algo y a mostrar esto que estábamos haciendo en Chile. Así que a través de él, a través de Rodrigo, nosotros es que estamos acá. Sí, saludos a Rodrigo. Sí, saludos a Rodrigo. Bueno, va en el número 55, 59, 67, 96, 84. 55, 59, 67, 96, 84. Va a facilitar a Francisco. Hoy, no se lo... Lo interesante de esto, de esta plática que vamos a hacer, es que hacemos en vivo demostraciones. Entonces, las personas que puedan ir, lo experimentan en ese mismo momento. ¿Cómo la que hicimos? ¿La que va a hacer ahorita? Puede ser, sí. ¿Ahora mismo, sí? Sí, pero avisémoslo de mañana también para no quedar cortos con eso. Que mañana viernes también vamos a tener una presentación del libro. Y eso va a ser en la escuela de Eduardo Greco. Que la dirección no la sé, pero... ¿Lo tienes en tu face? Ahí está. ¿Qué está acá? Ahí dice. Está pequeña. Es María de Todos los Santos. Ay, por donde trabajaba. Número 26, Colonia Verónica Ansures. ¿Esto a qué hora va a hacer, chicos? A las 18.30. Ah, aquí está. Ah, aquí está. Sí. Sí. Mañana viernes. Mañana viernes. Exacto. ¿Vas a aplaudir también, Mara Karenal? Sí, sí, sí. Vamos a estar. Escuela de Terapeutas de Eduardo Greco. Ahí vamos a estar. Vaya de Todos los Santos, número 26. Va a ser la presentación del libro, Adabas a Nación Estructural, de Laura. Y por último, el fin de semana es acá en el Centro Reconocerte, el sábado todo el día y el domingo todo el día vamos a tener el curso, el curso de Adaba que en realidad es, podríamos decir, es el primer nivel o la mitad del primer nivel porque aprender Adaba no es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana. A ver, cuénteme eso. ¿Cuántos niveles son? Mira. ¿Cuánto tiempo más o menos en cada nivel? En Santiago nosotros hemos organizado, en Chile hemos organizado la formación del sanador en tres niveles. Los primeros dos niveles se dan en un año y el tercer nivel se da en todo un año. Ah, ok. Entonces las personas aprenden, aprenden la técnica, la van aprendiendo de manera paulatina. Y acá como no podemos viajar todas las semanas, tenemos que hacerlo. Lo que ocurre harto es que las personas de repente se frustran un poco al no percibir o al no ver las estructuras, entonces hay que ir a poco. Y esto tiene que ir acompañado también con un camino de sanación personal, tiene mucho que ver también con eso. Exacto, o sea, tienes que trabajarle muy bien, ¿no? Ser muy desdisciplinado para empezar a... Exactamente. Y también hay que cambiar la mentalidad. Lo que pasa es que cuando empiezas a pensar el aura de una manera distinta como te lo han enseñado, empiezas a percibir lo que antes no percibías. Sí. Porque si te enseñan que el aura son solo flujos y que el aura solo tiene que ver con tus estados de ánimo, te quedas en lo superficial. Y te quedas... Sí, los estados de ánimo, efectivamente el aura cambia con los estados de ánimo. Hay momentos en que está fuerte, bajo, a veces azul, a veces rojo, pero las estructuras de tu carácter no cambian. No, exacto. Es muy difícil, cambian, pero muy lentamente. Y eso es lo que... De eso se trata. De encontrar, más allá de estos cambios superficiales, encontrar estas estructuras de las que nosotros hablamos. Que hay un ejercicio muy fácil, ¿no? O sea, para empezar a tocar el aura. Es que es hacer esto, ¿no? Sí, posición de manos. En posición de manos. Como entras... Ajá, ya, ya, ya empiezas a escribir. Ya después, si quieres ir a profundidad, vas a ir sintiendo las estructuras, ¿no? Pero eso es como comentaban con más este... Sí, efectivamente. Ya estamos aquí. Si tú empiezas a... Si te conectas con la persona, tienes que establecer una intención de conexión con la persona. Si empiezas a aproximar la mano con una intención, hacia la persona con una intención, entonces te vas a topar con unas resistencias. Sientes esto, mira. Esa es ya. ¿Qué sientes ahí? Ahí nada. ¿No? No. Como... Todavía nada. Siento así como es la resistencia. Ahí, mira. Ahí se sentía aquí algo. ¿Qué sientes ahí? Pues así como una punzadita. Una punzadita. Bueno. Ahí sí, ya estoy sintiendo aquí en mi manito. Uno empieza, si uno empuja o jala el aura, va sintiendo los movimientos, los tirones, por ejemplo. Va sintiendo que algo aprieta, que algo... Hoy lo vamos a ver. Que se va moviendo, ¿no? Sí, sí. Que hay que trabajar, ser de otros planos y portales. Y ustedes, por ejemplo... ¿En serio? Sí. Que será portales. Ah, ok. Ay, no me lo digas. Y ya sabe. Y este... ¿Se puede trabajar una o dos personas? ¿En qué sentido? O sea, puedes trabajar dos personas, dos terapeutas al mismo tiempo. ¿Una persona? Sí, sí, sí. Dos personas. ¿Hasta cuántas personas, cuántas terapeutas pueden trabajar una sola persona? Bueno, nunca lo hemos puesto como un límite al respecto. Si estamos hablando de una sesión normal, yo creo que con dos terapeutas está bien. Sí. Y de hecho, todas las terapias allá se hacen con un terapeuta en general. En casos especiales, yo le pido a Macarena que me ayude, por ejemplo, con algunos pacientes. Y trabajamos de ados. ¿Le decían que la sesión dura cuánto? 60 minutos aproximadamente. Sí. Exactamente. Y bueno, también nosotros, luego de la sesión, damos terapia floral, que ayuda mucho y trabaja muy bien para trabajar las estructuras. ¿Ahorita van a estar también dando terapias? Sí, vamos a hacer algunas terapias el lunes y probablemente el martes, si es que hay mucha demanda. ¿En dónde van a estar? Vamos a estar... es que no sé bien la dirección de ellas, pero lo estamos coordinando aquí mismo. Pero los puede seguir en sus redes sociales. Sí, sí. Chicos, uy, se nos está quedando el tiempo. Sí, sí. Entonces, denos sus redes sociales. ¿Ustedes van a estar cuánto tiempo aquí en México? Vamos a estar... en total son 17 días. Nos vamos el día 7. Nos devolvemos a Chile el 7 de junio. No los van a dejar ir ya. Ya les estoy diciendo que no los van a dejar ir. Así que no los peguen en Chile y van a estar un buen rato acá. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, pero aprovechenlos mientras están. Entonces, denos sus redes sociales, por favor. Sí. Su número de contacto. Sí, si quieren saber más sobre la técnica ADABA, pueden buscar nuestra página web en... Francisco Moreno Telles. Ah, bueno, esa es la mía personal. Ahí también pueden agregar... Sí, también pueden agregar... Pueden acá, www.adara.cl. Esa es nuestra página web. Ese es el nombre de la escuela, pero se van a confundir con ese nombre. Yo les diría que entraran a www.sanadoresurbanos.cl. Eso. www.sanadoresurbanos.cl. Esa es nuestra página que les va a dar ahí, los va a dar a eso que dice Macarena, que es la dirección, con esa palabra que es Hadara, que es el nombre de la escuela. Sí. Ahí dice Hadara, ¿ves? Esa es la página web. Esta es nuestra página web. Hay bastantes explicaciones interesantes sobre lo que es ADABA. Aparte de eso, bueno, ahí mismo pueden encontrar nuestros links con el Facebook de la escuela. También pueden encontrar, si buscan Sanación ADABA, si lo buscan en YouTube, también pueden encontrar algunos videos que hemos estado creando para explicar este enfoque. Así que, muy bienvenidos. Muchísimas gracias chicos, ha sido muy enriquecedor. Gracias. Aparte lo decía, es que trae una energía tan bonita, entonces yo estoy en medio así como que siento como un bebé aquí dentro de esas energías. Pues muchísimas gracias. Y ahí te vamos a tratar. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias, le doy las gracias a toda la gente que nos vio hoy. Mi vida, te amo. Bendiciones a todos. Nos vemos prontito. Bye. Gracias. No olvides ser feliz. Vale, vale. No olvides ser feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!